¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora! Manifiesto en apoyo a los científicos, las científicas de la rebelión científica encarceladas en Alemania. Rebelión científica es un movimiento de desobediencia civil no violenta, encabezado por científicas e investigadores de todo el mundo para luchar contra la inacción frente a la emergencia climática. Creemos que los políticos llevan décadas sin escuchar a la comunidad científica acerca de la emergencia climática. Los informes y artículos científicos no han servido para nada y la única forma de que se nos escuche es salir de nuestros laboratorios y unirnos a la ciudadanía en las calles, que reclama justicia climática. Nuestras compañeras llevan más de tres semanas de acciones de protesta en una campaña internacional en Alemania, en la que están participando científicas de toda Europa. Desde el pasado domingo, el gobierno alemán mantiene encarceladas a 16 de nuestras compañeras en prisión preventiva. Nuestra primera demanda es que la élite científica y las instituciones políticas sean honestas con la población civil y reconozcan este fracaso públicamente. Debemos pasar a la resistencia y desobediencia civil sistemática, no violenta y masiva. Debemos dejar de tolerar esta situación y negarnos a cooperar con el poder. Si las científicas están dispuestas a llegar a ir a la cárcel por esto, pregúntate, ¿qué estoy dispuesta a hacer yo frente a esta situación? Hoy estamos aquí para exigir al gobierno de Alemania la liberación inmediata de las científicas presas y que se atiendan sus demandas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!